¡Hola mis amores! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien en casita. El día de hoy les traigo un video que ya les venía debiendo desde cuándo. Y bueno, es que varios de ustedes me han escrito por mis redes sociales y me han pedido que de favor haga un video para que sepan ustedes cómo diseñar su ceja. Bueno, pues espero que en el video de hoy, con los truquitos y los consejos que yo les voy a mostrar, ustedes puedan diseñarla en su casita. Así es de que quédense en este video. Si les gusta, regalenme un like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que puedan... Perdonen un poquito las fachas. La verdad es que el día de hoy sí no me maquillé nadita, pero bueno, dije, hoy sí tenía que hacer este video y pues aquí estoy. Muy bien, chicas. Para comenzar, vamos a hablar sobre nuestro diseño de cejas. Para esto voy a estar ocupando un hilo y un corrector del color que tengan, ya sea beige o blanco. Bueno, vamos a comenzar marcando el inicio de nuestra ceja. El cual debe iniciar de la letilla de nuestra nariz pasando por el lagrimal. Así es de que vamos a tomar el hilito, lo vamos a llenar un poco del corrector. Y si tienen alguien que le sostenga el hilo mejor, si no, pues vamos a procurar embarrarlo de corrector. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar el hilo y entonces dijimos que el inicio va a pasar de la letilla de nuestra nariz por nuestro lagrimal. Y marcamos. Ahí sería nuestro primer punto. Marcamos de igual manera del otro lado. Bien, chicas. Ahí yo ya marqué el inicio de mi ceja. Bueno, ignoren esto. Ahorita lo borramos, se ve re chistoso. Ahora vamos a ubicar nuestra parte más alta de nuestra ceja. Justamente donde se va a hacer el arquito de nuestra ceja. Justamente ahí quedaría la parte más alta de nuestra ceja. Y lo mismo lo vamos a hacer en el otro ojo. Ahí está. Y ya por último vamos a marcar dónde va a terminar nuestra ceja. Esto va a ser de nuestra letilla de nuestra nariz y va a pasar por la comisura de nuestro ojito. Vamos a marcarlo también. Pues bien, chicas. Es ahí. Ya tenemos las medidas de nuestra ceja. Ahora sí vamos a unirlas para crear este diseño de ceja. Vamos a seguir ocupando nuestro ojito y vamos a juntar todos esos puntos. Vamos a empezar primero marcando aquí para que nuestras cejas queden al mismo nivel. Ahí quedó. Y ahora por esta parte. Si se fijan, ahí como que se ve un poco rarito. Esta ceja siento que la tengo un poquito más arriba. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos. Este punto con este. No sé si se note bien. Voy a unir este punto con este. Ahí está. Este punto con este. Ahí está. Este con este. Ahí está. Este con este. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Ya había marcado esta. Ahora uno, estos dos puntos. Estos dos puntos. Ahí está. Y estos dos puntos. Y bien, como ven, ya tengo ahí, ya tengo el diseño de mi ceja. Voy a borrar las líneas que no son necesarias para que ustedes puedan mirar bien cómo es que está, ya marcamos este diseño de cejas. ¿Vale? Bien, ya me acercó un poquito más la cámara. Y pues voy a empezar a borrar aquí, por ejemplo, estas. Que, pues, no son necesarias. Ahora voy a borrar esta. Esta de aquí. Vamos a borrar estas. Para que miren ustedes cómo va. Ya hicimos nuestro diseño de ceja. ¿Va qué va? Bien. Ahí está. Ahora de este lado. Aquí tengo un granito, chicas. No me lo he podido quitar. Bien. Ahí va. Bien. Así es como queda ya limpiando y quitando el exceso de líneas. Ahí está. No le hagan caso. Y ahora vamos a pasar a lo que es perfilar nuestra ceja, depilarla. Yo tengo varias formas de depilármela. No, tengo prisa. Y solamente tengo uno que otro pelito por ahí. Pues uso mis pistas de depilar. Cuando tengo prisa, tengo bastante cabellito. Tomo, uso este tipo de navajitas, este tipo de perfiladores para retirar el exceso de vello. Y cuando tengo tiempo y quiero quitarme un poquito más el vellito con más delicadeza, como que más a profundidad, uso cera para depilar. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es mostrarles cómo quitar con esta navajita. Ustedes se preguntarán, ¿cómo demonios se ocupa esta navajita? Bien, pues les voy a enseñar. Esta navajita la van a estar ocupando en el sentido contrario del crecimiento de sus pelitos de la ceja. Echa cuidado, chicas, con llevarse las pestañas. Así de que procuren cerrar su ojito. Bien, voy a agarrar mi navajita y voy a estar quitando. Quitando. Esta navajita, yo recomiendo que si la ocupen, no la ocupen tan seguido, ya que también daña un poquito la piel. Y pues hay que recordar que la piel de nuestros ojos es un poquito más sensible que la del resto de nuestro cuerpo. Entonces, yo les recomiendo que la lleguen a ocupar cuando tengan así como que una emergencia. Vamos a seguir quitando esto. Tengan cuidado de no pasarse, también ese es algo que puede pasar. Por eso, yo les recomiendo que si eres primeriza en esto, pues trates de no pasarte de las líneas que ya marcamos. Y pues tratar de ir quitando poco a poquito. Miren, por ejemplo, aquí tengo pelitos. Las vamos a quitar. No sé si se aprecia, a ver. Ahí están. Ay, Dios mío. Más o menos. Otra cosa que quería comentarles es que si eres tú muy sensible de tu piel, no te recomiendo que lo ocupes, ya que sí irrita. Irrita un poquito y pues puede a lo mejor generar alguna alergia o sacarte granitos, dejarte tu piel un poco roja. Entonces, bien chicas, yo ya retiré el exceso de vellitos, como pueden notar. Y ahora lo siguiente que voy a realizar es peinar mi ceja sin borrar esas líneas. Peinarla. Si quieren aquí pueden aplicarse tantito jaboncito, como en la técnica de cejas orgánicas, y peinarlas. Y es que tienen sus pelitos muy rebeldes. Si no, van a hacer lo siguiente. Yo lo que hago es peinarlas y lo que sobre, justo en la línea, lo recorto. Aguas con este paso, chicas, porque igual si ustedes se van chuecas, se van a mochar un poquito su ceja. ¡Gracias! 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 Pues bien, chicas, ya limpié mi ceja. Y es así como queda. Ya mi diseño de ceja. Y pues ya le quitamos los pelitos que son innecesarios. Ahora voy a hacer esta. Esta la voy a hacer diferente porque la voy a depilar con cera. ¿Vale? Pero antes de empezar a aplicar la cera sobre mi ojo, voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la otra, de quitar el excedente de pelitos que sobrepasan la línea. Bien, chicas, yo ocupo cera normal, cera para depilar. Y pues la caliento en este aparatito. Y pues lo que hago es tomar un poquito, con este cuchillito, este cuchillito me acomodé bastante. Tenía una palita, pero la verdad la rompí. Voy a esperar a que enfríe un poco. No la puedo aplicar en mi rostro caliente. Ya que yo siente que ya está tibia, que ya no escurre, vean como ya no escurre. Lo que voy a hacer es, igual aguas con la ceja, es aplicarla de lado, hacia el sentido contrario de donde crecen nuestros vellitos. En este caso, aquí, sin meternos. Bien, chicas, yo ya apliqué mi cera. Como ven, la apliqué por fuera de las líneas blancas que habíamos marcado. Ya está seca. Y ahora voy a jalarla para arrancar todos esos vellitos. Yo, la verdad, me duele más si la quito poco a poquito. Así es de que voy a tratar de quitarla rápido. Y miren, no sé si se aprecia ver. Pero ahí quedan, ahí quedan todos esos vellitos. De hecho, son bastantitos. Bueno, es que en una cámara no se ve. Pero, ahí quedan todos esos vellitos. Es que les digo que es muy fácil. Aunque sí hay que tener cuidado de no pasarnos, porque sí nos podemos llevar toda la ceja. Otro paso que deben de realizar ya que depilen su ceja es colocar un poquito de crema hidratante en la zona que depilaron porque pareciera que no, pero sí se sí se irrita un poco la zona. Estoy aplicando esta de aloe vera. Esta yo la conservo en mi refri y pues la unto y pues me refresca bastante. Entonces voy a untar un poco en esa área. Ahí, chicas. Ya se absorbió mi gel de aloe vera que puse. Y ahora sí vamos a continuar con lo siguiente. ¿Cómo nos vamos a maquillar nuestras cejas? Mis amores, así terminamos este primer video de cejas. En la cajita de información les dejo el link para el segundo video. Gracias.